Danza Kuduro La media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que eso solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a esta mina ¿Quién puede pararte? Porque al bailarte controla tu cadera Y ese fuego que quema por dentro y leo todo también te entieras Con una mano arriba, cintura sola Danza Kuduro Danza Kuduro No te quise ahora, que eso no empieza Mueve la cabeza Bálenza Kuduro Bálenza que a mano cuore Morena no hay a mi lado Y va a ficar parado Carupe Bálenza Kuduro Bálenza que a mano cuore Morena no hay a mi lado Y va a ficar parado ¡O hay, o hay, o hay, o hay, o hay ! ¡É para quebrar! Kuduro ¿Vamos danz a Kuduro ой, o hay, o, hay, o hay, o hay, o hay, o hay, o hay ! Cho 008 – vá a mi lado Mueve la cabeza ¡Kuduro Kuduro Jó La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te cantes ahora, que el sol empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te cantes ahora, que el sol empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Para el sacio de la locura Para el nana y a mi lado, que va aquí que ha parado Quiero perder el circuito Para el sacio de la locura Para el nana y a mi lado, que va aquí que ha parado Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Vuelve la cabeza, danza Kuduro